La Fundación Dominicana del Dolor Fundor ha presentado en esta noche uno de los más hermosos y mágicos eventos de esta ciudad corazón. Mesas espectaculares donde usted podrá venir y disfrutar de las mesas más bellas y delicadas. Esto es un ensueño de lugar, un lugar maravilloso donde hay luces, música y el esplendor de las flores es inigualable. En estos momentos me encuentro junto a uno de los dirigentes principales de este magno evento, el señor Víctor Herarte. Muy buenas noches Víctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por sacar un momento de tu valioso tiempo y dedicárnoslo para poder informar a la gente de este proyecto fantástico, el cual me ha hecho acompañar de un grupo de maravillosas mujeres y hombres súper profesionales de toda el área del Cibado, que me han dado un respaldo fantástico con estas propuestas de ensueño. Yo diría que es un espectáculo que ha marcado un precedente aquí en Santiago, porque la verdad es que ha sido un espectáculo fenomenal. Cada uno con sus características, con su vocablo, de cada expresión, de cada elemento creado para cada uno de los ambientes que se logró. Víctor, ¿cómo surge esta idea de venir al Centro de Convenciones y realizar este magno evento de mesas, esplendor de color, elegancia, toda esta combinación? ¿De quién surge la idea? Mira, esta es una idea que yo hace muchos años vengo celebrando, participando allá en Santo Domingo, y siempre tenía como una especie de espinita en la espalda, digo, yo tengo que hacer esto en mi pueblo, en Santiago. Y hice una excelente selección de decoradoras y decoradores de toda el área, que han manifestado su buen gusto, su buen profesionalismo, para que cada uno de estos ambientes creados enloquezcan. Ha sido una convocatoria de 40 profesionales de todo el área del Cibao y de Santiago como capital cabecera. Esta es una idea que hace muchos años, yo vengo desarrollando, como te dije en principio, pero realmente hace tres años que la puse en carpeta para ser celebrada aquí en Santiago. Y por fin ya lo logramos. Maravilloso, qué placer me da que la Ciudad Corazón cuente con artistas como tú y que incluyan a su ciudad en eventos tan maravillosos como este. A la verdad que es un evento magno de belleza, elegancia. Y qué lindo que este evento se ha dirigido a una fundación. En esta primera edición vemos todo un derroche de glamour. Víctor, te la has lucido. Cuéntanos cómo ha sido para la fundación saber que tú le estás apoyando. Llegar a la fundación fue un acto de mucha emoción, porque muchas de esas destacadas señoras de la Sociedad de Santiago, yo le conozco hace mucho tiempo y yo solicité su respaldo. Y se vio lograr el objetivo. Porque la verdad que no solamente se dedican a ayudar a aquellos enfermos de terminal de cáncer, consiguiendo esa medicina adecuada para calmarle el dolor. Eso tiene un valor inmensurable. Eso es un trabajo que no hay forma de cómo definirlo. Y la Fundación Dominicana del Dolor viene haciendo ese trabajo de hace mucho tiempo con su presidenta, la señora Camilia de Ureña. Y este hermoso espectáculo lleva una dedicatoria muy especial a una gran dama de Santiago en Memoriam, que fue quien inició desde 1967 este tipo de evento. Una gran dama que durante muchos años brindó apoyo a la mujer dominicana, sobre todo a la mujer santiaguera, formando un gran equipo que se llamaba Las Guías Escala Femenina de Santiago. Y doña Ana Antonia Álvarez de Haché. En Memoriam va dedicado a este gran espectáculo. En su nombre, bajo las mejores de las bendiciones, aquí estuvo toda su familia. Víctor, respaldando una invitación fantástica. Y yo creo que eso fue uno de los momentos más memorables que yo nunca podré olvidar. Víctor, en esta primera edición, ¿cuántos días se estarán exhibiendo estas mesas espectaculares en el Centro de Convenciones? Bueno, estaremos dos días, viernes y sábado. El viernes fue una gala a beneficio de la Fundación. Entonces, yo me he puesto de acuerdo con todos los expositores y ellos quieren brindar su arte para que la gente común pueda venir. Y vamos a estar abiertos el sábado 14 desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Vamos a tener una charla, taller interactiva sobre lo que son los cuidados de las flores, los fundamentos elementales de los arreglos florales. Va a haber un interactivo con la gran mayoría de esos 40 decoradores que estuvieron participando, dándonos tips de tendencia en cuanto a decoración se refiere. Va a ser un día fantástico, donde la gente debe aprovechar la oportunidad y venir a ver este espectáculo. Víctor, vemos que este evento ha sido un éxito rotundo y lo que le falta. Volveremos a ver este evento en la ciudad, corazón. Si Dios lo permite, sí. Yo auguro que este es el primero de varios. Y como decía Brenda Sánchez, ya esto enmarca Santiago. Usted sabe que cuando Santiago acoge, acoge sus proyectos, acoge a su gente, acoge sus ideas, la gente lo apoya. Y mientras la gente nos siga apoyando, nosotros vamos a seguir brindando este tipo de espectáculo. Yo estoy sumamente complacido, sumamente agradecido de tantas personas, de tantas empresas que nos han dicho sí, les vamos a apoyar. Y ha despertado este gran proyecto de esta manera. La verdad que quiero aprovechar por este medio, agradecerle al canal Teleuniverso, que siempre nos apoya. Incluso la esposa de nuestro director, nuestro querido amigo, a Mauri Polanco, donde la señora Lisa hizo una mesa hermosísima, con una tendencia de Navidad. Lisa es muy entregada y le encanta ayudar. Es un gesto bonito, porque es una dama joven que se preocupa porque las cosas funcionen y las cosas se hagan. Así es, Víctor, un mensaje a la población de Santiago y a toda la zona aledañas a que se den cita en este magno evento. Bueno, primeramente a ti, gracias. Eres muy bonita. Te le auguro mucho futuro. Que Dios te bendiga en tu caminar, con esta hermosa carrera, tu equipo de trabajo. Realmente las puertas están abiertas para seguir provocando emoción, seguir brindando belleza. Vienen muchos proyectos, por ahí se avecinan fechas muy lindas y vamos a estar aquí en eso, sacándole provecho. Voy a estar impartiendo cursos gratuitos con una serie de líneas básicas y líneas avanzadas del arte del diseño floral. Y todo eso lo voy a hacer aquí en mi pueblo Santiago porque quiero ayudar, quiero abrir camino a la educación en ese aspecto. Es decir que en adelante, Dios que nos siga dando salud, energía y mucha razón de seguir ofreciéndole a la gente este tipo de cosas. Te reitero las gracias y a todo el equipo de trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Víctor Herarte, por este magno evento en la Ciudad Corazón y por este derroche hermoso de glamour, belleza. Me quedo sin palabras. Desde que llegué estoy enamorada. Para mí esto es algo mágico, señores, y me siento en el cielo. Víctor, mil gracias. Nosotros seguimos disfrutando mucho más en iTrending TV desde este magno evento de mesas espectaculares. Chau.